Como ustedes pueden ver por este otro lado de la ciudad, por el Cerro de la Campana, donde nace el río Cañonalejo, no ha llovido fuerte, miren el agua como está, está clarita, ha llovido más hacia los Andes. Es la naturaleza, a veces llueve más por el lado de los Andes, perdón, de la buitrera, del Cerro de la Campana y en esta ocasión en las últimas lluvias ha llovido por este lado. Saludando a la ingeniería sanitaria Zoraña y Murillo Baltán, hoy es viernes 3 de noviembre, un sapo que murió y aquí un perro, que los gallinazos están deleitándose y así está el río Cañonalejo, todos estos residuos pasaron directamente al río Cañonalejo, ahí siguen los gallinazos comiendo. Este viernes 3 de noviembre de 2003. Nótese que el agua pasó por encima del muro y obviamente todos los residuos livianos terminaron allá en el río Cañonalejo. Hoy es viernes 3 de noviembre de 2003, estamos en este informe de cómo está esta quebrada de Guarrús, saludando a la ingeniería sanitaria Zoraña y Murillo Baltán. Sigue lloviendo hasta las horas de la mañana este viernes 3 de noviembre, la lluvia empezó ayer a las 4 de la tarde y no ha cesado de llover. El cable en este momento está operando normalmente pero por la alegría no se ve porque no hay rayos, no hay tormentas eléctricas. Saludando pues a la ingeniería sanitaria Zoraña y Murillo Baltán.